o sea, todo el que ha firmado cualquier cosa, lo que sea que haya firmado, que vaya en contra de los niños de la República y las mujeres de la República Dominicana, del bienestar de la República Dominicana, es un maldito, eso lo digo yo, todo el que ha cogido una pluma para firmar lo que sea y todavía sigue con la injerencia con el pueblo dominicano, es un maldito, es un maldito, eso lo digo yo, yo le digo al pueblo dominicano, a los hombres, a las mujeres dominicanas, nosotros no tenemos gobierno, indiscutiblemente no tenemos gobierno, ni tenemos policía, ni tenemos ejército, ni tenemos nada, la policía en vez de cumplir con su rol, que es servirle al pueblo, que le paga, le sirve al presidente Luis Abinader y a ese partido del PRM, que ninguno sirve, hay ninguno, oiga, ninguno de esos de los que dirigen ese partido, tienen la bendición de Dios, ninguno tienen la bendición de Dios, de todo el que está metido ahí, en ese partido, les rinde el culto, pero es aquel de allá abajo, todo el que está ahí, entonces por eso yo digo, no son benditos ninguno, benditos no son ninguno, yo le digo a sinceridad al pueblo dominicano, yo vi muy mal esa mujer dando gritos de impotencia, por culpa del presidente Luis Abinader y todos los que le siguen a él ahí, yo le pido a dominicano, tenemos que darle el pecho para que ellos hagan lo que ellos, para que ellos terminen lo que ellos quieren terminar, el presidente Luis Abinader quiere terminar con la raza dominicana, él quiere terminar con eso, entonces como él quiere terminar con eso hay que darle el pecho, para que él termine de hacer lo que él quiere hacer. Otra cosa le voy a decir al pueblo dominicano, nosotros somos que le pagamos a los policías, no es presidente Luis Abinader, los policías deben de agarrar y entender que no es presidente que le paga y están llegando a un extremo que cuando viene a ver no le van a pagar, usted sabe por qué, porque cuando el pueblo dominicano haga la poblada que está a punto ahí mismo, ahí mismo, de que suceda, a ustedes no le van a pagar, usted sabe lo que va a ser presidente Luis Abinader, va a agarrar y se va ahí, para su para allá, para su oriente, por allá, se va ahí, y lo va a dejar ustedes aquí en Charcao, a la gran mayoría, los diapielos que están arrastrando el pie, igual que yo, lo va a dejar ahí, eso yo se lo digo a ustedes profesores, que dejaron ustedes los niños, los niños dominicanos, los dejaron ustedes fuera de la escuela, ustedes no deben, ustedes no deben dar clase ni dejar que den clase ahí, ustedes no pueden dejar los niños dominicanos afuera para meter a un haitiano, que por demás coño, mañana va a ser verdugo de tuyo misma, así mismo a los médicos, usted no puede dejar coño, que un dominicano se muera, para usted sacarle el corazón al dominicano y dárselo a un haitiano, usted se está convirtiendo, yo no sé ni siquiera en qué, cuando usted hace eso, la sangre dominicana, se la están poniendo aquello, yo nunca he visto que han cogido una pinta de sangre de un haitiano, para ponérselo un dominicano, coño, y sin embargo eso es lo que ustedes viven haciendo, dándole preferencias de por allá, nada más porque el partido, porque ese confiscado partido, le está dirigiendo, le está mandando pauta a ustedes, ustedes no pueden hacer eso, le bajen lo que le bajen, ustedes no pueden hacer eso, pero cómo puede ser posible, que ustedes van a dejar, yo tengo muchos cuentos de personas dominicanas que mueren por falta de atención, que mueren, ustedes saben que yo vivo haciendo videos y viven la gente mandándome vainas, ve, yo no estoy hablando disparate, entonces, eso llora delante de la presencia de Dios, que nosotros, y que por miedo, y que un condenado DNI, que ha fabricado el presidente Luis Abenader, que hay que ponérselo, que hay que estar, hay que estar temeroso, que vaya para la mierda, tú hay que vaya a creer eso, nosotros los hombres dominicanos y las mujeres dominicanas, ya vamos a comenzar del pecho, y a los policías, y a los militares, cuando se vayan hacia una marcha, guarden su respeto ya de ahora en adelante, guarden su respeto de ahora en adelante, porque de ahora en adelante, de aquí para allá, nosotros vamos a medir de acuerdo como midan a uno, de acuerdo como midan a uno, vamos a medir nosotros también, ya nosotros estamos cansados de ustedes, siendo ustedes parte de uno mismo, coño, dándole preferencias de por allá, en contra, coño, de lo tuyo, sin embargo, aquellos nada más están esperando la oportunidad para entrarte, coño, machetazo a ti mismo, ok, mira como le tiene el presidente Luis Abenader, todas las instituciones llenas de haitianos a ustedes, ok, y ustedes creyendo en él, ahorita le pone, coño, un jefe de la policía, un jefe del ejército, un jefe haitiano, a darle galleta a ustedes mismos, como le hizo con el condenado ese de Pepe Vila también, y ahora con otros por ahí, el presidente Luis Abenader, si él quiere ir a buscar, a buscar extranjeros para que vayan, que se los lleven para el Líbano, y si él quiere darle clase a los haitianos, que la metan en sus escuelas y en sus universidades, ¿por qué no lo metes ahí? No, vamos para la del gobierno, ahí yo lo doy gratis, ahí yo estoy, coño, porque no es tuyo, es Mermillagui el coño ese también, ¿por qué no da gratis lo tuyo ahí, que lo mete ahí? No, vamos a dar lo del gobierno, yo quiero que el pueblo se prese, este no es un video cualquiera, es un video donde yo me comprometo, porque es lo mismo que le estoy diciendo a los dominicanos, tenemos que comprometernos ya, porque ya este gobierno se ha pasado de su raya, ya este gobierno rayó la afición, se metió con nuestras mujeres y nuestros niños, y eso es un abuso, que el pueblo diga.